Bienvenidas a esta guía rápida de inscripción para que te puedas registrar con éxito en nuestro curso Transformate. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a www.ribaldomakeup.com y deslizar hacia la parte de abajo. Hacer clic en el botón que dice formulario aquí y automáticamente te saldrá un formulario. Ingresa tu correo electrónico y asegúrate de ingresarlo correctamente. Luego te pediremos que respondas algunas preguntas para conocernos un poquitito mejor. Luego de esto, haz clic en el botón enviar y te saldrá un mensaje donde te confirmaremos que tu registro ha sido exitoso. Automáticamente te llegará un correo electrónico donde te indicaremos los pasos a seguir para que puedas ver las clases. Si te encuentras desde un correo Hotmail, abajo te dejo los links para que puedas descargar todas las guías, pero si te encuentras desde tu correo Gmail, en la parte inferior te llegarán todas y cada una de las guías para que las puedas descargar en formato PDF. Recuerda que estas guías las necesitaremos durante todo el curso para transformarnos en la mejor versión de nosotras mismas. Luego haz clic donde dice ingresa las clases aquí y listo, ya podrás ver todas y cada una de las clases. Ya yo estoy listo para convertirme en la mejor versión de mí mismo y tú lo estás. Aprovecha y regístrate automáticamente totalmente gratis. Yo soy Rivaldo y nos vemos en nuestro curso Transformate, el curso más completo, gratuito e intensivo de toda la 2.0.